Éxitos surgen aquí, Fiesta Mexicana Radio con mucho más alcance, Radio con mucho más alcance Fiesta Mexicana Fiesta Mexicana, llegando al más alto nivel Estás escuchando, estás escuchando XHRTP, Fiesta Mexicana 90.7 FM Nuestra base se encuentra en calle Estado de Tlaxcala número 3 San Martín Texmelucan, Puebla Y estamos transmitiendo con 6.000 watts de puro power Cubriendo todo el estado de Puebla y Tlaxcala Visita www.bienidefiesta.com Porque siempre estamos en tu mente Somos Fiesta Mexicana Puebla